tu ayuntamiento más cerca Hola a todas o a todos si hay hombres que se quieren asomar a esta ventanita perfecto, aquí vamos a hablar todos y vamos a intentar llevar lo más ameno posible el tema de la nutrición, a veces se nos puede hacer un poco cuesta arriba pero vamos a intentar, porque esta parte del principio como es un poco más técnica, puede ser que se nos haga un poquito más densa, pero ya veréis que poco a poco luego iremos haciendo cosas más livianas y bastante más dinámicas y divertidas pero sí es cierto que para poder arrancar y hablar de nutrición primero tendremos que saber qué es la nutrición porque el concepto de nutrición seguramente no lo tendremos claro vamos a ver, vamos a diferenciar dos conceptos fundamentales de los cuales tenemos que arrancar el concepto de alimentación por un lado y el concepto de nutrición hay quien puede pensar que alimentación o alimentarse y nutrirse es lo mismo pero realmente son conceptos completamente distintos vamos a ver cuál es la diferencia pero sí que va muy vinculado lo que es la alimentación al proceso de la nutrición a ver, qué entendemos por alimentación alimentación es el acto de comer es decir, la alimentación es algo totalmente voluntario yo me siento o de pie o de cualquier manera y elijo o escojo qué es lo que voy a comer entonces, como es totalmente voluntario tomo esos alimentos ya los transformo o los tomo en crudo o como los vaya a tomar es decir, me los como eso es alimentarse o comer dicho más coloquialmente y luego tenemos lo siguiente nutrición ¿qué es nutrirse? nutrirse es esa serie de procesos biológicos que mi organismo realiza una vez que yo he incorporado a través de mi sistema digestivo es decir, a través de la boca entran los alimentos empieza el proceso digestivo que empieza, nunca se nos olvide en la boca por eso es tan importante masticar porque la digestión empieza en la boca masticamos tragamos el estómago hace su función todo pasa al intestino el intestino hace la suya y entonces todos esos nutrientes que han entrado primero en forma de alimento se van a convertir en nutrientes por los procesos biológicos digestivos que tenemos y entonces ya cada nutriente pasará a sangre para cada uno hacer sus funciones y esa es la diferencia alimento o alimentación proceso voluntario nutrición es un proceso involuntario es decir una vez que yo he ingerido ya el proceso sigue ya no hay manera de pararlo el organismo está preparado tiene sus pautas para ir procesando para ir digeriendo todo el alimento que he ingerido y transformarlo en lo que debe hacer esos dos conceptos los tenemos claro ahora nutriente otro concepto ¿qué es un nutriente? alimento ya sabemos lo que es el alimento es una naranja un nutriente es la vitamina C que se contiene en la naranja la fibra que se contiene en la naranja ahora veremos los grupos de nutrientes que tenemos entonces el alimento es lo que nos ofrece la naturaleza que ya está completo si es en crudo o si está elaborado y cocinado ese es el alimento y el nutriente es todo aquello que contiene ese alimento que estamos ingiriendo por ejemplo tenemos lo que llamamos técnicamente los macronutrientes y los micronutrientes los macronutrientes que a todo el mundo le sonará son los grandes grupos proteínas grasas y carbohidratos y los micronutrientes que realmente derivan de los macronutrientes son vitaminas minerales y oligoelementos dentro de los grandes macronutrientes proteína carbohidrato y grasa se encuentran también que hay técnicos o científicos de la nutrición que lo consideran también nutrientes la fibra y el agua ¿qué función tiene cada uno de los macromicros y todo esto que estamos hablando? vamos a ver la principal función de vamos a hacerlo por grupos proteínas carbohidratos grasas la función de la proteína la proteína es el nutriente por excelencia para atender a la regeneración de la fibra muscular entendemos la proteína como un alimento que llamamos plástico o reparador ¿por qué plástico o reparador? porque su función es precisamente eso reparadora a través de la proteína regeneramos tejidos por ejemplo en el deporte es fundamental y muy apreciada la proteína para el deportista para las personas que hacen cualquier tipo de actividad física ¿por qué? porque el deportista rompe fibras musculares en cualquier actividad física es lo que se va a hacer se rompe una serie de fibras muscular y obligamos al organismo a regenerar esa fibra ¿qué es lo que más nos ayuda a la regeneración de la fibra? la proteína incluso en personas también es cierto que en personas que no practiquen ninguna actividad física aun cuando cualquier actividad normal del día a día implica nuestra masa muscular es decir yo me levanto de una silla y ahí lo que me levanta son mis piernas es una actividad muscular la que estoy realizando la fuerza del empuje me lo va a dar eso la fibra muscular es la que me levanta por eso es tan importante sobre todo en la tercera edad ya se están dando cuenta de que la alimentación tiene que estar rica en proteína ¿por qué? porque a la larga con la edad vamos a perder masa muscular es la evolución normal los niños tienen mucha la generan con mucha facilidad conforme se van cumpliendo años la masa muscular se genera de forma peor y a edades más avanzadas es muy complicado mantener una buena masa muscular y realmente la masa muscular es la que nos da fuerza segundo grupo de nutrientes importantes los carbohidratos los carbohidratos son la fuente energética por excelencia por lo menos en la forma de comer estándar que tenemos ahora mismo en la pirámide nutricional con la que estamos trabajando luego veremos que en cierto tipo de dietas el carbohidrato no es la fuente energética de la que vamos a tirar pero en una alimentación estándar sí tiramos principalmente de carbohidratos los carbohidratos siempre son de origen vegetal podemos tener carbohidratos de origen fibroso procedentes de cereales verdes de frutas carbohidratos de origen cereal que son unos carbohidratos quizás más de otro tipo de digestión son más complejos son una gran fuente energética y entonces la visión principal de los carbohidratos primero es proveer de energía al organismo y la segunda función que nos permite es la de llenar los depósitos de glucógeno es decir tener un reservorio energético eso principalmente lo sacamos a través de los carbohidratos en dietas convencionales tercer grupo de nutrientes las grasas las grasas que cuando hablamos de grasas casi todo el mundo piensa que las grasas no son buenas pues no es un error las grasas son buenas y además hay muchísimas funciones metabólicas que se realizan gracias a las grasas entendemos que las grasas llevan denotadas y demonizadas en los últimos décadas de los 70 aproximadamente pensando en que eran las grasas las responsables del problema de obesidad y del problema de los accidentes cardiovasculares y no es así los últimos estudios sobre nutrición nos dicen que no que las grasas son fundamentales para nuestra alimentación y para nuestro equilibrio metabólico es decir hombre no todas las grasas hablamos de las grasas saludables que luego también explicaremos las que son cuáles son las funciones de las grasas tienen la doble función si en la proteína hablábamos de la función plástica o regeneradora y en el carbohidrato hablábamos de una función energética la grasa nos da las dos la grasa es el alimento energético y la grasa es un alimento plástico nos va a ayudar a hacer las dos funciones tiene otra función muy importante y es que tiene una función saciante las grasas hacen que nuestra alimentación sea más saciante aguantamos mejor el hambre si comemos una alimentación muy basada en carbohidratos como vamos a tener muchos picos de azúcar en sangre vamos a tener hambre siempre cuando metemos grasas el hambre se ralentiza no hay tanta hambre aguantamos más horas tenemos una buena fuente energética de una absorción más lenta y que nos permite a la vez regenerar tejidos y además tiene otra función muy importante ayuda a la actividad cerebral el cerebro vive de glucosa ya lo sabemos pero también necesita la grasa los ácidos grasos la red neuronal se alimenta de grasas principalmente tiene también funciones muy importantes a la hora de la absorción de lo que llamamos vitaminas liposolubles hay vitaminas hidrosolubles se absorben en agua y otras se absorben en grasas pues las vitaminas liposolubles son muy importantes ahora hablaremos en los micronutrientes de ellas ¿por qué son tan importantes? porque por ejemplo la vitamina D que es liposoluble es la responsable de la fijación del calcio en los huesos sin una correcta absorción de la vitamina D que eso va en grasas la vitamina E también es una liposoluble la A todas esas vitaminas son muy importantes y los ácidos grasos las grasas contienen ácidos grasos que son esenciales para muchas funciones metabólicas incluso la membrana celular se compone de grasa luego tenemos los micronutrientes derivados de los macros que son las vitaminas minerales y oligoelementos importantísimas dentro del equilibrio general de nuestro organismo las vitaminas son tan tan importantes como los grandes o los macronutrientes las vitaminas y minerales y de hecho el déficit de algún tipo de vitamina o de algún tipo de mineral puede desencadenar una puede desencadenar un problema de salud cosa que cuando la volvemos a incorporar el problema desaparece el claro ejemplo para que todo el mundo entienda la vitamina C que la entendemos todos el ácido escórbico vitamina C resulta que antiguamente no se sabía ahora ya se sabe que era un déficit de vitamina C cuando las grandes expediciones famosas al nuevo mundo en los barcos llevaban cierto número de alimentos pero a la larga claro dejaba de haber alimentos frescos ya travesías muy largas y muy pesadas y no sabía por qué los marineros desarrollaban cierta enfermedad cierto problema principalmente en las encías se les inflamaban mucho las encías aparte de otros problemas pero lo más que más resaltaba era esa inflamación de las encías que les producía la pérdida de los dientes con el tiempo se ha descubierto que el escorbuto así diagnosticado como enfermedad es un déficit de vitamina C en cuanto entraban en tierra firme volvían a comer alimentos frescos tenían acceso a frutas a verduras a fuentes ricas en vitamina C el problema desaparecía por eso es tan importante el tener un correcto equilibrio entre las vitaminas los minerales los nutrientes todo lo que comemos tiene que ir perfectamente equilibrado para atender a las necesidades biológicas a las necesidades físicas de nuestra actividad diaria tanto física como emocional en siguientes vídeos seguiremos avanzando sobre el proceso de la nutrición y veremos como nuestros hábitos a la hora de alimentarnos pueden determinar nuestro estado emocional gracias por verlo y seguimos viéndonos chao a todos gracias 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 por ver el video.